¡Escreva! ¡Escreva! ¡Sacen! ¡Se vio! ¡Sacen! 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 Generaciones crecieron con su música Un estilo que nunca se fue Llega nuevamente a la agrupación que atrapa los sentimientos Los sentimientos, el aceite, y los orgies, que desde que los ves una vez y otra vez, quedas en ellos para siempre. ¡Aquí! Un grupo que a todo galope, y volando muy alto, siguen dando sorpresas en los escenarios. ¡Aquí! Un grupo que a todo galope, y volando muy alto, y volando muy alto, y volando muy alto, y volando muy alto, y volando muy alto. ¡Aquí! Un grupo que a todo galope, y volando muy alto, 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 Resunda el pega-pega de un idio reina, el que pega una risa, ella dos veces. Resunda el pega-pega de un idio reina. 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 Si quieres un amor, sincera que estoy yo Yo sí te quiero de verdad Cosas del amor Cosas del amor Cosas del amor Cosas del amor Cosas de chica, no estés pensando en él Eres apenas una niña y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor, la gana volverá Debe llorar más, tu amor olvidarás Rompásame el amor, son voces de tu alma Lo debes entender, te diga en mi pasar Si quieres un amor, sincera vista o no Debe llorar más, tu amor olvidarás Lo debes entender, te diga en mi pasar Lo debes entender, te diga en mi pasar Lo debes entender, te diga en mi pasar Muy amables, señores y señores, bienvenidos esta noche a Guillermo Pena, San Pedro, Coquina, en vivo desde Cerrado de Nuevo León, en el cielo reivindicado, en el mundo encarado, venga, venga, en el video reino, gracias por estar esta noche con nosotros, y empezar a estar acompañando. Muchas gracias. Muy amables, seguimos. Muy amables, seguimos. Muy amables, seguimos. Soy fantástica en especie antivídea Pensando en ti, solo en ti Pensando en ti, yo en mí Pensando en tu mente Pensando en tú Pero no almitá Quiero agarrir lágrimas por ti Soy así, soy así No me importa si me desprecias viviré Pensando en ti, solo en mí Pensando en ti, quiero vivir en mí Continuamos A ver unas manitas arriba de San Pedro Pumila Que se vea bonito esta noche A ver todos con las manos arriba El cielo se ha puesto a mí Y el vento son pasadosos Y el escondidas y un nubioso Todos se ríen de mí Porque me gusta salir Pachamos de años por los pozos Champoté, Champoté, no olvidar con la sire Champoté, Champoté, la vida ya no es tan fuerte Champoté, Champoté, la vida ya no es tan fuerte Champoté, Champoté, la vida ya no es tan fuerte Champoté, 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 la vida ya no es tan fuerte Ya potean, ya potean, ya potean, agua clara, lo siento sobre mis pies, agua clara, como un perfume francés, agua clara, lo mismo que mi niña, porque las aguas oscuras aparecieron después. Ya potean, 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 ya pote Te aguante las, te aguante las, te aguante las Te aguante las, te aguante las, te aguante las, te aguante las Te aguante las, te aguante las Te aguante las, te aguante las, te aguante las Te aguante las, te aguante las Te aguante las, te aguante las, te aguante las Te aguante las, te aguante las Te aguante las, te aguante las Te aguante las, te aguante las, te aguante las 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 Te aguante las, te aguante las, te aguante las Te aguante las, te aguante las Te aguante las, te aguante las, te aguante las La recibió con alegría y hasta se inspiró Me dijo que esperara que lo iba a pensar Y a marcarse me decepcionó Tiro la flor, con ella también dio mi corazón Y a marcarse me decepcionó Y a marcarse me decepcionó Tiro la flor, con ella también dio mi corazón Y a marcarse me decepcionó Y a marcarse me decepcionó La recibió con alegría y hasta suspiró Me dijo que esperara que lo iba a pensar Y a marcarse me decepcionó Tiro la flor, con ella también dio mi corazón Yo me abrazaba que eso no me iba a dar Y ella tiró la flor Tiro la flor, con ella también dio mi corazón Tan pensé hay para darle esa flor Esa flor que mil natural amó A gemer Daniel ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! ¡Hola! 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 ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Estamos en vivo a través de los más grandes, sobre todo en la República Mexicana, en gran parte de los Estados Unidos. A ver a gente con las manos arriba, ¡San Pedro Mojila! Que sabía el ambiente por aquí esta noche. ¡Frio y cálido! ¡Frio y cálido! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos los amigos de Marcelo! ¡Suelero, ese es los justos! ¡Esta noche estuvo lo que había floreído! ¡Como se quiere comenzar a un saludo grande per a los amigos de Transporte de Durango! También que nos acompañó por aquí esta noche. ¡Melodía que viene a continuación! Hoy por limitar a alguien de Paranjual. Y es comprreciéndole esta melodía. También de los demás grandes y extraordinarios, en esta supernoche. A todos os missionarios majority a mi amigazo Galli, que nos acompañó esta noche, Gracias cariño, dame pero su sueño. Gracias cariño, dame pero su amor. 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 Nuestro amor se frena Por el mundo es tan que tu amas Si te mandamos apreciar Nos podemos afirmar Nos podemos afirmar Nos podemos afirmar Nuestra voz se salva 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 Nuestra voz 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 Oscar Nuestra voz 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 Nuestra voz